Muy bien, mis estimados, entonces vamos a hacer una rápida introducción o una exploración de algunos de los métodos que más se usan en neuropsicología investigativa, neuropsicología cognitiva, en neurociencias cognitivas y en neurociencias humanas, un poco más, no tanto en neurociencias animales o comparadas. Entonces, ya recuerden, estamos acá con Diego Armando León y vamos entonces a entrar en materia. Cuando hablamos de los métodos que se usan en neurociencias, tenemos diferentes formas de clasificarlos. A mí me gusta esta que les voy a proponer en este momento. Entonces, dos grandes familias de métodos. Métodos que sirven para el registro, la medición, el diagnóstico y métodos que sirven para el control, la modulación, la modificación de la actividad cerebral, registro y medición de la actividad cerebral y modificación o neuromodulación de la actividad cerebral. Bueno, dentro de los métodos de registro tenemos métodos que podemos llamar métodos conductuales, basados no tanto en registro directo de la actividad cerebral, sino a través de la conducta, métodos conductuales, métodos fisiológicos que se basan un poco más en lo que hacen en el funcionamiento del cuerpo, estructurales e imágenes funcionales. Vamos a ver solamente estos. Hay otros métodos en neurociencias, ¿no? Como, por ejemplo, histológicos, optogenética, lesiones cerebrales, infusión de fármacos, pero dado que esos no se usan casi con humanos, sobre eso nos vamos a enfocar. Y de la modulación vamos a tener, pues, rehabilitación conductual, estudios de lesiones, métodos un poco más denominados farmacológicos y fisiológicos. También nos vamos a enfocar más en los fisiológicos y en neuromodulación que en estos tres, ¿no? Entonces, estos tres, por ejemplo, lo de psicofarmacología, se ve un poco más en psicobiología y hay videos sobre psicofarmacología en el canal. De lesiones, no vamos a ver tanto sobre lesiones. De pronto menciono algunas cosas tan chiquitas. Y conductuales, pues, esto se trabaja más en ámbitos clínicos, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en los métodos fisiológicos de intervención. Muy bien. Cuando uno analiza métodos, estos métodos, los métodos en neurociencias, uno tiene que tener en cuenta diferentes parámetros o dimensiones de análisis para poderlos comparar. Básicamente es para poder decidir cuál es el método más idóneo para resolver qué preguntas. Cada uno de los métodos permite resolver diferentes preguntas o tiene diferentes fines. Entonces, si yo, dependiendo de las preguntas investigativas que yo tenga o clínicas que yo tenga, entonces debo recurrir a un método diferente. Y esto es importante que lo tengan en cuenta para el taller, ya que una parte importante del taller es poder diseñar como una pregunta de investigación y elegir algunos métodos para responderla, ¿no? Entonces, ¿qué dimensiones tenemos en cuenta? Entonces, por un lado, tenemos dimensiones de la complejidad funcional. Entonces, tenemos niveles de complejidad de organización de la materia viva. Desde un nivel molecular, donde podríamos usar métodos genéticos o de biología molecular, genotipificación, western blood, southern blood, cosas así por el estilo, histológicos, celulares, registro de neurotransmisores, etcétera, trabajos con células, trabajos en cajas de Petri, ¿sí? A nivel de sistemas, de redes, de sistemas y de conducta. Por lo general, en neurociencia cognitiva, nos enfocamos más en estos dos últimos niveles, ¿sí? Más de los sistemas y en la conducta. Y, por lo tanto, no vamos a ver tanto los de abajo. Bueno, adicionalmente, tenemos la resolución temporal. ¿Qué es la resolución temporal? La resolución... Creo que no estás compartiendo pantalla. Ay, por Dios, gracias por decirme. Llevo 15 minutos hablando en vano. Bueno, pero no importa. Igual. Entonces, está la resolución... Bueno, entonces, está la resolución. Bueno, ¿qué no he mostrado? No mostré las categorías conductuales de registro y de modulación. Yo siempre tengo una presentación que me acompaña, ¿no? Entonces, siempre que se me olvide por mi atención mostrar pantalla, me dice, ¡Ey, profe! No me olvide compartir pantalla. ¿Listo? Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, y tampoco es que hayamos avanzado mucho, ¿no? Entonces, los niveles de complejidad y la resolución temporal. La resolución temporal puede ir de segundos o milisegundos a días, meses, ¿sí? Y la resolución espacial tiene que ver con qué tan grande es, qué tanto, qué tanta resolución, qué tanta finura, finesa, no sé. ¿Qué tan fino soy en la medición que estoy haciendo, qué tan fino soy en milisegundos en tiempo o qué tan fino soy a nivel de milímetros, micras, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, siempre los métodos para los análisis que hagamos en términos de qué vamos a usar o si yo quiero analizar un artículo, una teoría o algo, qué tipo de métodos usaron. Sí, debo mirar el método sea ajustado a la complejidad, qué tan invasivo es el método. O sea, también se debe mirar el nivel de invasividad. Métodos que alteren el funcionamiento del sistema son muy invasivos, por ejemplo, introducir un fármaco dentro del cerebro es muy invasivo. Dañar una parte del cerebro es muy invasivo. Sí, enviar rayos X es invasivo. Enviar un campo magnético no es tan invasivo, pero sigue siendo invasivo, ¿no? Es qué tan invasivo es el método. La resolución temporal, es decir, qué tan preciso soy en términos temporales. Es un método que me permite registrar milisegundos, como el electroencefalograma, tiene una muy alta resolución temporal. En cambio, no tiene nada de resolución espacial. Yo no sé de dónde viene esa actividad. Un método que me permite identificar con precisión el lugar donde ocurre la actividad, por ejemplo, resonancia magnética funcional, de cuatro teslas, de cinco teslas, me permite a nivel de milímetros saber dónde está la actividad, pero no puedo saber en qué momento sucede. Tiene una resolución temporal bajísima la resonancia magnética funcional como de minutos. Es decir, qué tan costosa es la técnica, la resonancia magnética funcional, la magnetoencefalografía son muy costosas. Qué tan complicado es usar la estrategia y qué técnicos necesito para que la usen. Por ejemplo, una magnetoencefalografía necesitas como 30, 40 personas que le hagan mantenimiento, que radiólogo, una cantidad de personas implicadas. Aspectos conceptuales, principalmente en términos de validez y confiabilidad, que la técnica te permita que sirva para lo que quieres que sirva, o sea, que te permita soportar tu teoría y que las mediciones sean confiables. Y aspectos éticos, o sea, ¿para qué vas a meter a las personas a esto? O sea, ¿para qué le vas a inyectar un fármaco o le vas a poner una radiación que le pueda hacer daño? Simplemente para resolver una pregunta que se puede resolver de otra forma. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas. Muy bien. Ya nos quedan, bueno, dos minuticos. Voy a hablar rápidamente entonces de las medidas conductuales y termino ahí. Sí, los que se tienen que ir, pues se desconectan y listón, hay ningún problema. Entonces, cuando hablamos de medidas conductuales, muchachos, estamos hablando entonces de las tareas que básicamente ustedes utilizan no solamente en neuropsicología, sino en otros tipos de clases o en otro tipo de dominios de la psicología, ¿no? Entonces, cuando miramos las medidas conductuales, entonces básicamente tenemos que tener en cuenta que son basadas en modelos y teorías. ¿Cómo hacen modelos y teorías? Entonces, que todas las tareas, los test, los cuestionarios, las encuestas, las aplicaciones en dispositivos modelos deben ser el producto de un modelo teórico. Si yo creo que la memoria tiene ciertas divisiones, entonces yo agregué pruebas de memoria que me permitan satisfacer ese constructo teórico, ¿no? Algo importante aquí es reconocer que todos los procesos cognitivos son constructos hipotéticos. Cosas como memoria, atención, razonamiento, funciones ejecutivas, percepción, motricidad, todo esto no existe en el mundo real. Todo esto existe en la cabeza de los teóricos, de los psicólogos, pero tampoco existe en la cabeza solamente un psicólogo, existe en la de muchos. Es decir, son convenciones, son tratados, son acuerdos entre personas, ¿sí? Y tiene un proceso político, pues, para llegar a ponernos de acuerdo sobre qué vamos a considerar que es, por ejemplo, la memoria, o qué vamos a considerar, por ejemplo, que son las emociones, ¿sí? Y dado que son convenciones, acuerdos, tratados entre personas sobre lo que se cree que hacen o piensan las personas, esto cambia con el cambio de la cultura, o con el cambio político, con el cambio ético, con los cambios de la tecnología. Entonces, lo que eran las teorías antiguamente, hoy son otras, y esto va a seguir cambiando, toca actualizarse. Y, por lo tanto, las tareas, pruebas y demás pierden validez. ¿Por qué pierden validez? Porque una tarea que se creó hace 50 años ya no sirve en la actualidad porque las personas cambiaron, a las cuales todo se las aplica, la cultura cambió, pero principalmente el modelo teórico cambió. O sea, el modelo de lo que estaban pensando estas personas para aplicar esa tarea actualmente es diferente. Por ejemplo, Ewing Gauss usaba listas de palabras en sentido. Actualmente eso ya no se usa para estudiar la memoria, porque se tiene otra noción de lo que es la memoria, memorias verbales, normales, etc., a largo o corto plazo. Entonces, todas las tareas pierden vigencia. ¿Qué tanto dura una tarea o qué tanto dura una prueba o un test psicológico? Eso depende de qué tan fuerte sea la teoría, de qué tan válida sigue siendo la teoría, ¿no? Y eso, en últimas, los que lo determinan son los mismos científicos. Los mismos, o sea, también tiene una parte de política, ¿no? Porque si yo tengo muchos enemigos, pues nadie me va a validar mis tareas, ni mis pruebas, ni mis teorías. Si yo tengo muchos amigos, pues sí, y no me las van a dejar tumbar tan fácilmente. Cuando hablamos, entonces, también de tareas o medidas conductuales, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, la validez. Entonces, con respecto a la validez, deben haber aspectos de validez de apariencia, y es que la tarea sirva para medir lo que aparentemente debería medir. Si yo tengo una tarea de memoria, pues que me sirva para medir la memoria. Pero entonces, si yo tengo una tarea de memoria que, en realidad, lo que parece es que mide atención, pues no me sirve. Y algo que en neurociencia nos vemos enfrentados es que esta validez de apariencia debe ser translacional. Es decir, que debe permitir, debe tener una validez a través de múltiples modelos animales y humanos. Entonces, que la tarea tenga alguna, teóricamente, esté soportada por mediciones, por ejemplo, en ratón, en primate, en humano y en primate humano. La otra validez es la de constructo, y es que la tarea permita medir el constructo que me interesa específicamente. Y es decir, que, y esto básicamente es una cuestión de acuerdos entre pares. Por eso la validez de constructo casi siempre se hace a través de pares, de los científicos más importantes en el campo. Entonces, yo debo tener una tarea que otras personas me digan, sí, esa tarea te permite medir eso, o sea, las personas que saben. Y aquí es bien, y ténganlo en cuenta cuando ustedes lleguen para dar su tesis o a sus investigaciones. Y es que no cualquier persona puede ser experto para validar una tarea. Sí, el semestre pasado fui jurado de una tesis, y pues qué pena con las niñas, pero pues esa tesis, y yo no sé quién sería el asesor, daba pena. Porque querían validar una tarea para medir teoría de la mente en autismo, en niños con diagnóstico de trastorno espiritual autista. Y los jueces que usaron para validar esa tarea eran psicólogos recién egresados, o doctores en psicoanálisis, o cosas así por el estilo. Pues eso no tiene ninguna validez. Y ellos juraban que ya habían validado la tarea para aplicarla, ya la iban a comenzar a aplicar en contexto clínico. Y no, 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 eso no se puede, porque si tú una tarea no válida vas y la aplicas, pues puedes hacerle daño a las personas que le apliquen esa medición, ¿no? Entonces, la validez de constructo es que un conjunto de personas te diga si ese metro sirve para medir distancias, ¿sí? La validez predictiva tiene que ver con que, algo que mencionaba en una pregunta hace rato, te permitas hacer hipótesis de predicción sobre cómo va a ser el cambio de la persona por una intervención, ya sea educativa, clínica, invasiva, no invasiva, etcétera. Y la validez ecológica tiene que ver con que esto tenga una relación con lo que hacen las personas en su vida real, en el contexto y cultura en la que estamos perteneciendo. Y esto, pues, es un problema en muchas tareas, porque no se parecen a nada a lo que hacen las personas en su vida real, ¿no? Otro aspecto a considerar en las medidas conductuales son la consistencia, es decir, que las mediciones no cambien a través del tiempo, ¿sí? Yo creo que ya en cinco minuticos acabo esta parte, entonces los que se deban ir a retirar, después yo les envío el video, no se preocupen. Bueno, algunos tipos de medidas conductuales, muchachos. Entonces, tenemos tareas estandarizadas, es decir, tareas que se aplican de la misma forma, o sea, que hay un protocolo de aplicación, entonces muchos de los que se hacen en los laboratorios, por ejemplo, son tareas estandarizadas, como esta, esta tarea de EMBAC, es muy usada para medir aspectos de memoria a corto plazo, de atención, ¿sí? Entonces, es la misma letra que viste en el ensayo uno, y tú dices sí o no, entonces es una tarea que se ha estandarizado, y hay protocolos, incluso se digitaliza, y ustedes en internet encuentran grupos, donde ustedes pueden descargar los manuales para, por ejemplo, hacerlas en MATLAB, en Python, en R, bueno, en diferentes softwares para programarlas, en ePrime, etc. Entonces, cuando uno se pone a hacer investigación, uno tiene que meterse en estas redes para poder descargar las tareas estandarizadas, para poderlas programar, por ejemplo, en un laboratorio, para aplicarlas, ya casi no se usan de papel y lápiz, casi todas se usan digitalizadas y programadas, entonces hay que saber algo de programación. Entonces, tareas estandarizadas son tareas, cosas que se le piden, manipulaciones que se le piden a las personas, que se aplican de la misma forma para grandes grupos de personas. Cuestionarios, preguntas que se hacen, la mayoría de esos cuestionarios también se estandarizan y se pasan por protocolos psicométricos, ¿no? Pero algunos no siempre, ¿no? Hay cuestionarios que no necesariamente no son ni estandarizados ni normalizados. Y lo que tenemos son pruebas normalizadas y estandarizadas. Pueden ser pruebas individuales o baterías. Entonces, pruebas de memoria, pruebas, por ejemplo, la tarea de cubos, la tarea de rompecabezas, del WISE, etc. Entonces, son pruebas a las cuales no solamente se estandarizan, porque estas son estandarizadas solamente, pero no hay estadísticas de normalidad. Las pruebas que se usan en neuropsicología son pruebas, son tareas estandarizadas o cuestionarios estandarizados, es decir, que hay un protocolo de aplicación estándar, ¿sí? Que tú no puedes modificar o se modifica la medida. Y hay una normalización, es decir, la prueba se somete a una aplicación a cientos o miles de personas de una población y se extraen los puntajes normativos, puntajes promedios, desviaciones estándar, y deben funcionar en esta curva normal, ¿no? Con dos desviaciones estándar por fuera de la media, donde se considera lo anormal o patológico, ¿sí? Entonces, estas pruebas normalizadas, psicométricas, neuropsicológicas, suelen ser producto de análisis psicométricos, ¿no? Y un conjunto de pruebas normalizadas, pues, forma una batería. Aquí vemos, pues, cosas que yo les digo de las pruebas normalizadas, como que tienen una media y tienen unas medidas de dispersión, donde las medidas de dispersión suelen ser desviaciones estándar, que se asemejan a la curva normal, ¿sí? Y más o menos el 68%, el 70% de las personas estarían bajo la curva normal dentro de dos desviaciones estándar, alrededor de la media, y se van alejando en proporciones más o menos del 13 al 14%, ¿sí? Y después de dos desviaciones estándar, es decir, las colas, más o menos el 2% del de la población hacia cada cola, se considera como personas por fuera de lo normal o anormales, ¿sí? Ya sea hacia abajo o hacia arriba. Las curvas normales tienen mediciones, como les digo, de tendencia central y de dispersión, donde por lo general los puntajes son de tendencia central. La media, por ejemplo, si estamos usando medidas T, en la medida T, la media siempre va a ser 50, y las desviaciones estándar van a ser de 10, ¿sí? Si estamos usando puntaje Z, la media siempre va a ser de 0, y las desviaciones estándar van a ser de 1, ¿no? Entonces, por lo general ustedes siempre van a ver esto, además ellos suelen utilizar dispersiones en términos también de percentiles, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Bueno. Acá hay una lista de las principales tareas o pruebas que se suelen usar en neuropsicología, en neurociencia cognitiva. Entonces, tareas de memoria, tareas de visoespaciales y de percepción visoespacial, básicamente de lenguaje, de atención, de funcionamiento ejecutivo, son dentro de las más comunes, ¿no? Aquí están un poco los circuitos cerebrales relacionados y los nombres de las pruebas, ¿no? Entonces, donde uno más o menos siempre busca tener una prueba de cada una de estas para hacer una evaluación neuropsicológica, ¿no? ¿Qué debe considerar? Pues debe considerar este tipo de cosas, ¿no? La validez, la consistencia, la estandarización y la normalización para la cultura y la población de las pruebas para elegir cuál quieres usar para hacer tus evaluaciones. Bien. Otro conjunto de pruebas que son muy usadas en neuropsicología y neurociencia son las pruebas de coeficiente intelectual, entonces, dentro de las cuales tenemos las más famosas y las más usadas son las pruebas del Wessler, el WISE, WISE y WITZIP, WISE para adultos, para niños y para preescolares. También, por ejemplo, la prueba de Stanford, la prueba, el test de Kaufman, son algunas que suelen usarse. Recuerden ustedes que en términos de coeficiente intelectual, que miden las pruebas de nivel intelectual, coeficiente intelectual, coeficiente intelectual no es una cosa que tengan las personas, ¿no? No es algo que esté dentro de la cabeza, ni un rasgo de personalidad, ni nada por el estilo. El coeficiente intelectual es el resultado de unas pruebas que tienen más tareas, ¿sí? De memoria, de atención, de solución de problemas, de lenguaje, de razonamiento, etcétera. Donde el acuerdo es que el puntaje medio, la media de la desviación del coeficiente intelectual siempre va a ser 100, con desviaciones estándar de 15, o sea, todas esas están construidas así, esto lo estauró Binet, y entonces dos desviaciones estándar me dará 130 y 70. Entonces, se considera que personas con coeficientes intelectuales, por encima de 130, tienen coeficientes superiores, eso no quiere decir que sean genios ni nada por el estilo, simplemente que les va bien en las tareas, y las que tienen puntajes por debajo, se consideran que tienen serios problemas intelectuales, y con base en otras observaciones clínicas, pues se puede llegar a diagnosticar discapacidad intelectual, ¿sí? Y esto pues sería un rango limítrofe y limítrofe. Bien. Y lo de pruebas inconductuales, no sé si con los que siguen aún en línea hay alguna pregunta, o ya dejamos hasta acá, ahora sí por el día de hoy. Por mi lado está bien, profe, gracias. Bueno, ustedes muchachos, entonces eso ha sido un placer. No sé si se pasará. Bien. Ya sé si se pasará.